La oficina del Alto Comisionado para la Paz reveló a RTBC los planes del Gobierno Nacional para realizar desminados humanitarios en zonas de gran impacto por el conflicto armado. Jan Ramírez de Radio Nacional de Colombia nos amplía la información a esta hora. Jan, buenas noches. Cordial saludo. La entidad confirmó que en los próximos meses van a reforzar el plan de desminado humanitario en sectores como Catatumbo y Cauca, que recordemos tienen alta influencia de actores armados y que también van a mejorar la cifra del 80% del territorio nacional libre de minas. Natalia Ochoa, Coordinadora de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la entidad, le explicó a RTBC Noticias que el Gobierno Nacional en los próximos meses tiene planes de realizar desminados humanitarios a través de los diálogos con las comunidades en territorios como Catatumbo y Cauca, además de reforzar otros departamentos que han padecido esta problemática por causa del conflicto armado. Empezamos el proceso en Nariño, vamos a hacer la primera intervención con el nuevo marco normativo en los resguardos de UNIPA, en Tumaco y en Barbacoas han sido priorizados ocho resguardos y en el marco del acuerdo con el Frente Comuneros del Sur, la tarea es en Samaniego y lo que sigue por delante es abrir la conversación en Catatumbo, profundizar la conversación en el Cauca y empezar esos procesos de diseño de la política con ellos. Además indicó que a pesar de que el 81% del territorio nacional está libre de minas antipersonal por cuenta del trabajo del Gobierno Nacional, aún quedan 120 municipios donde no han podido ingresar por la presencia de actores armados. La implementación del Acuerdo de Paz del 2016 nos permitió el acceso a unos territorios que no habíamos podido intervenir antes y eso es lo que nos ha llevado a esa cifra del 80% del territorio. Todo lo que nosotros podíamos hacer en zonas relativamente estables ya se avanzó, ya se cumplió, ya se hizo. Agregó que la política de paz total ha transformado positivamente el bienestar de las zonas rurales del país, informó Jan Ramírez, Señal Colombia en Convergencia con Radio Nacional de Colombia, La Señal de la Paz. Gracias.